En este video te quiero mostrar el pack del 40 aniversario de Masters of the Universe Origins Si, efectivamente ese que pareciera una televisión y que por dentro trae 4 teleguías pero en realidad es un cofre del tesoro que en su interior esconde 4 figuras padrísimas y brillantes Así que por favor tráete algo rico que comer para acompañar este video porque comenzamos ¿Qué pasa eternianos? Aquí estamos de nueva cuenta su canal Eternia Toys muy contento para compartir con ustedes un tremendo videazo ni más ni menos que el pack del 40 aniversario de Masters of the Universe Origins ¡Qué bonita fiesta! ¡Qué bonita fiesta se está haciendo para celebrar los 40 años de He-Man! De verdad es un gusto estar aquí presente para disfrutarla Y bueno, por eso vamos a hacer este video pero antes y de la manera más atenta por favor suscríbete al canal activa la campanita recuérdate que tenemos Instagram y Facebook con el nombre de Eternia.toys y por favor, y de la manera más atenta te lo pido si estás viendo este video por favor déjame un comentario déjame un comentario que mi momento favorito de la semana es cuando me pongo a responder los comentarios pero bueno, sin mayor ni más ¡Vámonos a la figura! Pues aquí tenemos la mailbox de este especial del 40 aniversario por la parte de enfrente nos muestra esta hermosa imagen emblemática ya de esta celebración, el 40 aniversario la podemos encontrar también en este costado de la caja pero con esta leyenda que nos habla de que, bueno, está enfocada en la historia de He-Man en la televisión como lo puede ser aquí la figura del 83 la figura del 90 la figura del 2002 y también la figura del 2021 pero vamos abriendo esta hermosa caja pues mira nada más qué bonita forma de presentar unas figuras adentro de esta caja que emula un televisor un televisor pequeño como el que muy probablemente tuvimos en nuestros cuartos en nuestras recámaras cuando éramos niños porque bueno, pues el televisor grande estaba en la sala o en la recámara de nuestros padres pero a lo mejor tuvimos uno así como estos pequeñitos dentro de nuestra recámara y en donde disfrutamos pues las caricaturas de Masters of the Universe me encanta este detalle creo que está cargado de nostalgia y luego pues utilizaron unos colores unos diseños que te recuerdan pues a ese interior del castillo Grayskull a esas partes electromecánicas en los vehículos esto es como un televisor eterniano me encanta el diseño y bueno, déjame decirte que esto está texturizado si tú pudieras tocar este tubo cualquiera de los tubos que ves aquí tienen textura, tiene relieve estoy seguro de que diseñar esto para imprimirlo y que encaje a la perfección realmente ha de haber sido un reto muy, muy complejo le están echando ganitas y por aquí que es la parte de atrás del empaque pues no paran las sorpresas porque esto más bien parece como un condensador de flujos aquí tenemos el año 82 el año en el que inició todo y como si fuera esto un viaje en el tiempo llegamos al 2022 me encanta este detalle creo que se ve bien argumentado de este lado pues es prácticamente lo mismo que vimos que del otro solamente en su versión contraria vamos checando su interior déjame mostrarte que esta parte de la televisión se desmolda y bueno, pues podemos sacar de ella la ilustración me encantó esta ilustración porque además creo que nos cuenta muchas cosas de la línea porque en ella podemos ver a el He-Man Filmation a el He-Man de los 90's el del espacio el He-Man del 2000X y el de CGI pero también vemos a Skeletors Skeletor Filmation Skeletor del espacio Skeletor del 2000X y Skeletor de CGI esto me da a pensar que a lo mejor en un futuro pues puede ser que saquen otro pack así de bello y de hermoso como este pero haciendo tributos a Skeletor me agrada, me agrada la idea creo que siempre el arte de los empajes algo nos muestra de lo que está por venir y creo que podría ser una posible interpretación para este empaque también quiero mostrarte que bueno voy a cubrir esta parte de aquí por motivo de la privacidad de la persona pero ve te ponen una factura amigo te mandan una factura por ahí tiene esto un aspecto retro hermosísimo como las que me ha tocado ver como las que me ha tocado ver por ahí de pronto en internet salen facturas las facturas que entregaba Mattel cuando compraba y vendía algo se veían así me encanta este detalle de la factura y como si fuera poco pues ven nada más ven nada más que maravilla te puedo mostrar aquí vamos a acomodarlos aquí están todas las generaciones de Masters of the Universe un bloque por cada década y vamos a verlos con mayor detenimiento claro que sí por si acaso tú eres muy joven para saberlo en décadas anteriores como en los ochentas y en los noventas nos tocaba ir a los puestos de revista a conseguir unas teleguías donde bueno venía toda la programación que iba a salir a lo largo del mes o de la semana y así te programabas para que no se te escapara ni uno de los programas que querías ver y evocando a este recuerdo Mattel nos trae este concepto las teleguías una para cada década esta es la de la década de los ochentas la cual por la parte de atrás nos trae una estupenda imagen de He-Man y bueno aquí unos cuantos chistes que emulan a cómo se presentaban cómo se escribían las teleguías en aquellos años eran todo un fenómeno también bueno aparece una para los ochentas aparece otra ve esta qué bonita está esta es la de los noventas me encanta este rostro vele que ha acabado está fenomenal esta motu guía me encantó el nombre que le pusieron por aquí igual unos chistoretes en torno al personaje a la historia a la época que es la década de los noventas también para el dos mil X nos mandan esta ve qué bonita motu guía nos aparece acá encantadora su diseño la misma fórmula que en las anteriores y bueno pues ahora nos muestran también una moderna porque también quieren que nos guste lo moderno lo nuevo lo reciente y pues por eso nos ponen aquí a este el He-Man de CGI aquí lo muestran es como tratar de meter un clásico instantáneo porque pues prácticamente este He-Man acaba de salir aquí mismo lo dice septiembre 16 de septiembre del 2021 es cuando conocemos a este He-Man y pues lo quieren hacer un clásico instantáneo a ver a ver cómo les va si quiero rescatar las fechas porque miren por ejemplo este que es del 2002 aquí te dice agosto 16 del 2002 la fecha en que salió te dice también la fecha en la que terminó 2004 39 episodios de 22 minutos me encanta me encanta esto también la de pues un He-Man que para muchos pues nos pasó de noche este He-Man del espacio de los 90's del 1 de septiembre al 7 de diciembre de 1990 tuvo una vida muy corta muy cortita mientras que bueno la otra del 26 de septiembre del 83 al 21 de noviembre del 85 nuestro clásico de Filmation entonces mira tú lo levantas y ven nada más lo que se te revela aquí wow que tremendo figurón vamos poniéndolo aquí y vamos revelando de igual forma la figura de los 90's que tal nota que cada uno de los empaques es diferente porque respetan el diseño que le hicieron a las figuras en su momento como eran los blisters en la década en la que salieron mira nada más al estilo 2000X completamente aquí lo tenemos y por si fuera poco tenemos aquí también al de CGI que la verdad a mí me sorprendió muchísimo como luce esta figura dentro del cuerpo de Origins pero es el momento de que nos vayamos una toma más cerradita para ver estas hermosas figuras aquí podemos ver de nueva cuenta a un Mattel esforzándose por tocar nuestra nostalgia un empaque completamente ochentero para una pieza que evoca al He-Man Filmation vean esta hermosa imagen donde He-Man levanta su espada invoca los poderes de Grayskull me parece un detalle formidable me encantó pero sin duda lo que más me gusta es el empaque inteligente porque mira lo puedes volver a guardar yo creo que esto ya debería estar pasando en todas las figuras de Origins pero bueno así va Mattel despacito mira nada más aquí tenemos a este He-Man tú qué opinas de de su cabeza su rostro su mirada te parece te recuerda al de la caricatura de los ochentas pues a lo mejor no mucho porque no lo lograron muy bien pero qué tal la espada la espada sí es como la de los ochentas y en un tono cromado muy interesante trataron de dejarle unas muñequeras lisas y un cinturón liso como apareció en la caricatura de Filmation y su emblemática porta espadas algo desproporcionada un poco demasiado grande para su tamaño pero hay que reconocer que Mattel hizo un buen intento viene bien pintada esta pieza trae buenos detalles más sin embargo pues creo que el detalle del rostro nos deja mucho que desear y tiene la mirada media perdida por ahí dicen que se parece a Bob Legere y claro que sí coincido con ellos creo que tienen toda la razón vámonos con el siguiente bueno pues aquí tenemos al empaque de este He-Man protector galáctico del He-Man de los noventas la verdad es una serie que a muchos nos pasó inadvertida pero es una estupenda serie de televisión y ahora la vemos aquí con su logo del 40 aniversario muy bien ganado su lugar que tiene esta pieza y miren además su empaque también es inteligente por la parte de atrás tenemos esta ilustración vean que hermosa figura es un He-Man en todo su esplendor y la imagen de este planeta calavera me encanta me encanta pero vámonos a la figura la cual pues ya la tengo aquí ve nada más que bonita figura el rostro está hecho con un cariño de verdad se esforzaron en que se viera muy bien este He-Man tiene una mirada impactante luego le dejaron atrás su colita noventera veanlo así cuando apunta hacia abajo apunta hacia arriba me encanta creo que es una de las figuras que más me sorprendió dentro de este pack luce bellísimo tiene muchos moldes que son únicos para esta figura como lo son las botas las muñequeras incluso su pechera no 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 y su espada aquí la vemos cromada y brillante ojalá que esta pieza salga en una edición regular porque por dentro y por fuera está maravilloso mira aquí trae su parte para guardarla el escudo metalizado me parece genial que bonita figura estoy contento estoy contento de que Mattel haya hecho esto porque fueron unas figuras que no tenían esa esencia ochentera pero ver esta pieza me parece que le encaja perfecto vámonos con el siguiente este es el empaque del He-Man al estilo 2000X como lo puedes ver luce fantástico y te recuerda esos blisters de esa generación acompañado pues también de esta hermosa ilustración donde vemos a este He-Man del 2000X empuñando su espada del poder muy buena ilustración y también pues es un empaque inteligente que puedes abrir y guardar tu pieza sin ningún problema pero ve nada más que chulada aquí lo tenemos mira nada más como brilla sus accesorios cromados le lucen muy bien yo estoy seguro de que una de las cosas que más le hemos criticado a este He-Man en su versión regular es los detalles de pintura y esta pieza realmente realmente los mejora porque aquí aparece el cromado tanto el blanco del color acero como los detalles verdes igual sucede en el hacha mira hay detalles dorados rojos me encanta me encanta como luce este cromado está muy interesante unos detalles rojos aquí en la parte superior de la pechera y vemos que su cabello es de color lima vemos un porque recordemos que este tiene dos variantes de color pues al menos el que llegó aquí a mis manos en este momento es un He-Man que tiene el cabello en esa tonalidad amarillo lima muy interesante sus botas muy obscuras creo que es una bonita forma de traer a la a la actualidad estas figuras del 2000X realmente luz impactante es una pena que no nos estén dando esta calidad en las piezas Origins que te los vendan como exclusivos pero bueno al menos ya lo tenemos por acá vean que bonito cuadro estamos armando vámonos con el siguiente pues mira nada más aquí tenemos el empaque del He-Man CGI pero con cuerpo de Origins luce completamente con esa esencia de Netflix y esa esencia que tiene pues los empaques de esta figura por la parte de atrás encontramos a este personaje empuñando la espada y levantándola invocando los poderes de Grayskull muy padre tiene un efecto así como como laminado con brillo que luce extraordinario realmente yo creo que imprimir todo esto fue un gran logro y tengo que confesarles que de este pack la pieza que más me sorprendió no me imaginé que me fuera a gustar tanto es esta creo que el cuerpo de un Origins le queda lindísimo le sienta muy bien bueno su rostro pues no se parece al del 2000X no se parece al de Filmation dista mucho de verse así pero la verdad está extraordinario me encantó es una pieza que está hecha con mucho cariño ya que bueno las muñequeras el faldón la pechera las botas el rostro todo todo son moldes únicos le echaron ganitas le están poniendo ganas porque quieren hacer de este He-Man de CGI un clásico instantáneo lo que hubiera sido realmente fenomenal es que le hubieran puesto pintura luminosente a estas líneas del poder de Grayskull que recorren su cuerpo si esto al ponerlo en la obscuridad brillara híjole creo que Mattel ahora si se hubiera sacado un 10 la espada también es de un molde único bellísimo muy grande como es realmente la línea la voy a quitar para mostrarte que bueno en la parte de atrás aparece un orificio donde tú sujetas la espada y así luce creo que esta es la revelación esta figura creo que nunca me hubiera imaginado que se le viera también a un empaque a un cuerpo de Origins me sorprendió muy agradable aquí tenemos las cuatro piezas aquí las podemos ver tú más o menos puedes ir identificando cuál es la que más te gusta muy bonitas figuras no cabe duda creo que a mí las que me parecen el boom de este pack sin duda alguna es este He-Man noventero y este He-Man de CGI porque los cuerpos de Origins les encajan precioso pues pura belleza pura con este hermoso pack del 40 aniversario cada figura una década me parece una gran forma de celebrar estos primeros 40 años de Masters of the Universe y también creo que nos habla muy claramente de cómo estos moldes de Origins vienen a revolucionar la industria del juguete porque tú puedes hacer cualquier personaje el que tú quieras y le va a quedar excelente el cuerpo de un Origins me encantó ya vimos un CGI de Origins creo que es como ponerle adrenalina a CGI claro que sí muy bonitas piezas en lo personal a mí me agrada esta forma de celebrar el 40 aniversario es una tristeza que el He-Man Filmation no le hayan puesto la cara correcta porque creo que hoy en día cuentan con toda la tecnología necesaria para haber hecho exactamente el rostro exactamente el rostro de ese He-Man que vimos en Filmation y no lo hicieron no sé qué les pasaría y le ponen cara de Buzz Lightyear o sea de qué se trata será para que lo relaciones porque cada que vamos al centro comercial encontramos montones de figuras de Buzz Lightyear y de toda esta nueva película a lo mejor va por ahí y si se siente un poquito metida como con calzador la figura del He-Man CGI porque bueno vamos siendo honestos no ha sido una serie tan importante como para que se haya ganado su presencia en el 40 aniversario de Masters of the Universe está tratando de ganarse su espacio poco a poco y ahorita lo están metiendo con mucha fuerza pero bueno vamos a darles una oportunidad por lo pronto el cuerpo de Origins se le ve muy bien a ese He-Man pero definitivamente y la figura por la que en mi opinión vale la pena entrarle al pack completo sin duda alguna es el He-Man de los 90's el He-Man de la colita el He-Man del espacio está bellísimo bellísimo le quedó el cuerpo de Motu de figura Motu le quedó extraordinario ampliamente recomendado creo que ya nada más por esa figura vale la pena el 4 pack lamentablemente el costo al que se vendió fue astronómico se vendió en Mattel Creation y a un precio muy alto eso ocasionó que no se vendieran las todas las las piezas en existencia tan rápido como se agota todo en Mattel Creation estas duraron como dos días a la venta si y bueno pues eso también depende mucho de del trabajo de mercadeo que está haciendo Mattel pero bueno si estás llegando hasta esta que es la parte final del video ponme la palabra cromado cromado porque si te fijas todos los accesorios que caracterizan a estas figuras son cromados entonces vamos a dejar esa como la palabra clave para este video y sin más por el momento les agradezco muchísimo su atención y ya saben que aquí su canal Eternia Toys estamos de regreso muy pero muy pronto hasta luego así suena el tema de Orko en metal de Orko de Orko de Orko de Orko y ya sabré de Orko de Orko Gracias.